Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi con todo conocimiento Viví feliz en la tierra, y morir menos